Hola bellezas, bienvenidas al canal. En el día de hoy les traigo un vídeo de información sobre la caspa, así que presta atención, acomódate y toma notas. La caspa es una enfermedad en el cuero cabelludo que afecta a más del 50% de la población. La formación mínima de la caspa es normal, porque el cuerpo elimina las células muertas. Sin embargo, muchas personas sufren con enrojecimiento, irritación y la formación excesiva de ovuelas. Algunos de los factores que pueden afectarte son Estrés o ansiedad Tener desequilibrios hormonales Padecer de enfermedades cutáneas Utilizar habitualmente tintes para pelo, lacas o tratamientos capilares agresivos Padecer microinflamaciones de la piel Estar expuesto a ambientes contaminantes Hay que tener en cuenta que también puede ser por genética Lo que tal vez muchas personas no saben es que existen tres tipos de caspa Es algo muy importante que deben saber Porque puede ser que estés haciendo remedios Y no te funcionen porque no estás utilizando el adecuado para tu tipo de caspa En este video les diré cuáles son y qué remedios utilizar para cada uno La caspa seca Remedio número uno Mezclar cinco cucharadas de aceite de oliva con medio limón Y calentar a fuego lento Una vez esté caliente, aplicar este sobre el cuero cabelludo Y dejar resposando 30 minutos Luego de esto, enjuagar con el shampoo que utilizas normalmente El tratamiento puede aplicarse tres veces a la semana Remedio número dos Extrae una buena cantidad de gel de aloe vera Frótalo por el cuero cabelludo Y por el resto del cabello Cubre con un gorro el pelo Y deja resposar 30 minutos Retira con agua fría Y deja secar al aire libre Puedes repetir este tratamiento tantas veces como sea necesario Remedio número tres Combina dos cucharadas de aceite de argán con una cucharada de aceite de oliva Calienta la mezcla y aplica sobre el cuero cabelludo Deja resposar durante 30 minutos Enjuaga con el shampoo que utilizas habitualmente Ese tratamiento puedes utilizarlo cuatro veces por semana La caspa grasa Remedio número uno Mezcla seis cucharadas de vinagre con seis cucharadas de agua destilada en una botella Para que la mezcla esté perfecta Agita la botella durante dos minutos Luego aplica sobre el cabello Deja secar el cabello y enjuaga con agua tibia El tratamiento puedes realizarlo todos los días Remedio número dos Combina dos cucharadas de bicarbonato de sodio con ocho gotas de aceite de oliva Y un poco de agua Aplica esta mezcla sobre el cuero cabelludo y deja resposar durante 20 minutos Enjuaga con agua fría o tibia El tratamiento puede aplicarse todos los días Remedio número tres Pela un limón y ponga a hervir la cáscara con un vaso de agua durante dos minutos Vierte en un recipiente de botella con spray Y agrégale el jugo exprimido de limón Agítalo por un minuto y aplica en las raíces del cabello Puedes enjuagar si consideras necesario Aplícalo todos los días La caspa se borreca Remedio número uno Para este remedio se debe hacer Una mezcla de un 90% de miel pura Con un 10% de agua tibia Se aplica en todo el cuero cabelludo realizando masajes suaves Enseguida se cubre la cabeza con un paño Y se deja actuar por lo menos tres horas Luego se enjuaga con agua tibia El tratamiento debe hacerse todos los días durante un mes Luego se debe continuar durante seis meses Pero solo una vez a la semana Mediante este método las molestias van desapareciendo poco a poco Al pasar los seis meses todas las complicaciones se habrán quitado por completo Las personas que tienen este problema de cuero cabelludo deben cuidar mucho la alimentación Con el fin de no empeorar los síntomas Se deben evitar al máximo los alimentos ricos en grasa Como los fritos, los procesados y las salas Lo mejor es preferir toda clase de verduras Especialmente los que son ricos en celerio, zinc Como el pepino, la calabaza, la cebolla, las beringenas, entre otros Para ayudar a este remedio preparar una infusión con diente de león La infusión debes tomarla tres veces al día Otra infusión que puedes preparar es la de cola de caballo Que se debe tomar tres veces al día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!